Mamita ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te llenan tanto aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos subimos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo mientras está pecando Y no nos importa si tenemos sueños ¿Por qué será que cualquier escondite Es un castillo a la hora de amarse Estos amores tienen un encanto que nos da la fuerza Para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será Que los amores prohibidos nos vengan fuertes cuando se terminan? Sea con quien hay que aguantar En silencio y heridas disimular frente a la gente ¿Por qué será, por qué será ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos subimos vivos? ¿Por qué será, por qué será La verdad Que uno toca el cielo mientras está pecando Y no nos importa si tenemos sueños ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos subimos vivos? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y ahora Pegadita Mamita Pegadita 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 Pegadita